Bienvenidos, chicos y chicas. Este es nuestro tercer vídeo correspondiente a la tercera semana de confinamiento del curso de Historia en Español, la clase de segunda. Hoy vamos a tratar, vamos a comenzar un nuevo tema, el tema 8, que se titula La guerra de sucesión en España. Este tema estará dividido en dos sesiones, la de esta semana y la semana que viene. Antes de comenzar a contar la guerra de sucesión, voy a dar un punto de acroche con los cursos de Historia que viene de ver durante esta semana concernant l'Angleterra y la evolución de su nuevo sistema político, la monarquía parlamentaria, y de qué manera, la Inglaterra, después de la gloriosa revolución y la Bill of Rights, comenzará el XVIII siglo como la puissance marítima en Europa y, sobre todo, también podrá, a través del traité de Trecht, imponer las condiciones a las dos grandes puestas que han dominado la Europa entre el XVI y el XVII siglo y el XVII siglo, es decir, la España y la Francia. Todo esto va se jugar a ese momento preciso durante la guerra de sucesión española entre sus tres grandes puestas, y el, alcalde de la Argentina, a la Francia y el, al amor de la Francia y el, al amor de la Francia. Este momento clé, fundamental para entender nuestro tema de historia en español, Es también la base de nuestro sistema político actual en España en el nivel de las provincias y también la explicación de varios conflictos que hoy en España vivimos en España, sobre todo respecto a las aspiraciones independientes de algunas regiones en España. Es un momento crucial y su impacto ha un eco encore en el mundo de hoy. Suivez-me. En esta primera sesión, vamos a hacer una introducción y comprender de qué forma esta guerra se va a pasar. La semana siguiente, vamos a ver la figura de Felipe V y vamos a ver los decretes de nuevas plantas a través de una comprensión escrita. Vamos allá. Una introducción antes de hablaros de la guerra de sucesión. El siglo XVIII se abre con este suceso. Como veremos en el tratado de Utrecht y Rastatt y la muerte de Luis XIV, supondrán el fin de la hegemonía francesa y el inicio de la hegemonía inglesa. Se produce, pues, un cambio mayor en la relación de poder en Europa. Sobre todo, podemos hablar de esta hegemonía inglesa en los mares y en la economía. Como hemos visto en historia, Londres se convertirá ya a finales del siglo XVII en una capital económicamente hablando muy importante con respecto a el desarrollo que otras capitales europeas de los otros grandes reinos. Solamente hay que tomar Madrid o París que vivían más bien girados hacia el continente que hacia los intercambios comerciales que Londres llevaría a cabo. En el último cuarto del siglo XVIII se representa con el triunfo de las revoluciones, como hemos visto en historia. La independencia de Estados Unidos, que creará el primer estado democrático del mundo. Y, posteriormente, la influencia de este hecho, el nacimiento de los Estados Unidos, con la revolución francesa de 1789. A grandes rasgos, así es como vamos a explicaros el siglo XVIII en Europa. Guerra de sucesión, cambio de hegemonía francesa a hegemonía inglesa y las revoluciones mayores que cambiarán totalmente la Europa conocida, la Europa del absolutismo, para dejar paso a una Europa de las revoluciones en el siglo XIX y una Europa de las guerras en el siglo XX. ¿Cómo comienza esta guerra de sucesión que se desarrollará entre 1700 y 1714? Es decir, prácticamente 15 años de guerra. España inicia el siglo XVIII con la muerte de Carlos II. Carlos II era el último Austria, heredero de Carlos V, que lo vimos con el palacio de Carlos V, el Alhambra, y Felipe II, el emperador español. Los Austrias, o los Habsburgo, en España gobernaron el siglo XVI y tenían la hegemonía y el poder del siglo XVI. En el siglo XVII sabéis que Francia, y sobre todo Luis XIV y su absolutismo, conseguirán desplazar a los Austrias. Y el último de ellos, denominado los Austrias Menores, será Carlos II, que morirá solo y sin descendencia. Además, para que lo veáis, pues, Carlos II, digamos que fue un personaje muy particular, ya que, debido a que los reyes españoles se casaban entre ellos para guardar la pureza de sangre, nació este último rey, llamado el hechizado, porque era un rey incapaz, que no tenía la capacidad ni de mando, y era una persona que tenía deficiencias mentales. El testamento de Carlos II era favorable a los borbones franceses, sobre todo a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV. Esto rompió el equilibrio europeo. Felipe d'Anjou fue programado rey y solo fue reconocido por Francia. Es normal, su abuelo, Luis XIV, quería que un borbón estuviera gobernando en España. Frente a los borbones, los defensores de la candidatura del archiduque Carlos de Austria se unió Inglaterra y otras potencias. Si os fijáis en este mapa, aquí vemos los bandos. Francia y la corona de Castilla van a luchar, junto con el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, por Felipe d'Anjou, o el futuro Felipe V. Sin embargo, los países que lucharán contra los franceses serán Gran Bretaña, Austria, Hungría, Rusia y el reino de Savoyá. Yo m'arrête dos segundos para mostrar una característica que se debe de hacer tilter. Y, como dije antes de la introducción, será una de las explicaciones las más importantes, quizás, para entender las dificultades que existen hoy en España de una manera territorial. Desde el primer momento, hemos visto que los Espánios con los Reyes Católicos fueron formados en dos grandes reguos. La corona de Aragon y la corona de Castilla. Pero veí aquí cómo España, cuando esta guerra se va acienda, está no unida. Déjà, toda la corona de Aragon va ser para los autriches, los asporgues, para el heredero que será defendido por la clave de Británia. Y el devenir de esta guerra marcará, por la suite, la relación entre este territorio de la corona de Aragon y el resto de España. En 1710, es decir, 10 años después del inicio del conflicto, hubo dos hechos que provocaron un cambio en la guerra. Así, la victoria del partido de los Tories, que hemos visto en historia en francés, en Inglaterra, provocó que Inglaterra dejase la guerra, ya que no le interesaba ver la unión imperial entre España y Austria. Inglaterra se va de la guerra. Sin el apoyo inglés en el mar, los borbones y austríacos estarán obligados a negociar la paz. En abril de 1713, Inglaterra firma el Tratado de Utrecht con Francia y España. Dicho tratado, como hemos visto también en clase, hará que Inglaterra salga muy beneficiada. Conseguirá, conseguirá Gibraltar, que todavía hoy en día es un problema entre los españoles y los ingleses, ya que es un territorio inglés dentro del territorio físico español. La isla de Menorca y, sobre todo, conseguirá que Francia pague muy caro el hecho de que un borbón se siente en el trono de España. Este tratado significó el fin del imperio español en Europa, Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y beneficios comerciales, como hemos visto en clase de historia con América, como la trata de esclavos y los asientos. La supremacía inglesa en los mares será fundamental para el desarrollo de la economía inglesa y que sean los ingleses los que podrán desarrollar la primera revolución industrial. Tras estos tratados, la dinastía borbónica se asentó por fin en España. N'oubliez pas que, même hoy en día, es un borbón, que es el borbón español. D'ailleurs, il a repris le prénoms de ce premier borbón, notre voix, c'est Philippe VI. No podemos olvidar que esta guerra de sucesión también fue una guerra civil, porque enfrentó a la corona de Castilla contra la corona de Aragón, como hemos visto en el mapa. Enfrentó a felipistas, los partidarios de Felipe, futuro Felipe V, y los austracistas, los partidarios de los austriacos, o de Carlos III. Castilla, ante todo, fue francesa y Aragón, austriaca. Es por ello por lo que Felipe tuvo que luchar sin cuartel en Aragón desde 1705, fecha del inicio de la rebelión. Felipe V, de Aragón, se salvó gracias a las victorias de Almanza y de Villaviciosa, de Tajuña. Tras años de ofensivas y contraofensivas, Felipe recuperó Cataluña, solo al final de la guerra. Estos hechos bélicos influirán en la posterior política interna de Felipe V. Fue prácticamente la primera guerra civil que vivirá España. Y su influencia no solamente se desarrolló durante el siglo XVIII, sino hoy en día todavía existen estas reminiscencias que veremos posteriormente. Para afianzar todo lo que hemos visto, ahora vamos a realizar una comprensión oral. El documento se titula La guerra de sucesión. Y como sabéis, lo encontraréis en OneDrive, en nuestro archivo de historia o euro español, que ya creamos en septiembre. El vídeo tenéis que verlo tres veces. Es un vídeo. Antes de hacerlo, aquí tenéis las preguntas. Podéis pausar el vídeo y escribir las respuestas para luego corregirlas conmigo. Primera pregunta. ¿Cuáles son los partidarios de Felipe V? Partidarios, yo les solino con vocabulario, son los partidarios, los que son a favor o de côté de Felipe V. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las potencias al lado del archiduque Carlos? Potencias, c'est la puissance. Tercera pregunta. ¿Por qué la guerra de sucesión es también una guerra civil? Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el que la corona de Aragón apoyó al archiduque Carlos? Quinta pregunta. ¿Qué permitió la batalla de Almanza? Sexta pregunta. ¿Por qué fueron sustituidos los fueros de la corona de Aragón? Je vous souligne le mot fueros. Un fueros, c'est un groupe de lois propres d'une région qui ont été faits par coutumens, par tout simplement les habitudes de cette région. Par exemple, on trouvera des fueros dans la couronne d'Aragón et pour que, par exemple, les rois catholiques avaient eu la possibilité d'unir les deux royaumes toujours en devoir garder les fueros, ces lois propres à chaque région, pour que les gouvernants, les seigneurs et les personnes qui habitaient dans cette région pouvaient garder les lois à eux. Alors, la question. ¿Por qué fueron sustituidos les fueros de la corona de Aragón? Sétima pregunta. ¿Por qué la regente del archiduque Carlos abandona Barcelona? Octava pregunta. ¿Qué significa el Tratado de Utrecht? Novena pregunta. ¿Cuáles fueron los beneficios económicos que adquirió Inglaterra con el Tratado de Utrecht? Y décima y última pregunta. ¿Qué territorios cedió Felipe V para poder ser reconocido rey al archiduque Carlos? Je vous laisse le moment pour réécouter cet audio en un passant suite en un passant suite o corrección. Comenzamos con las respuestas. Normalmente, sabéis que activo el punto positivo y negativo y también la posibilidad de rebote. A ver cuántas respuestas habéis conseguido. La primera respuesta, la potencia partidaria de Felipe V fue Francia. Es normal. Felipe V era el nieto de Luis XIV. Segunda, las potencias partidarias del archiduque fueron Inglaterra, Holanda, Portugal, Príncipes Alemanes y el Imperio Austraquio. Tercera pregunta. Los reinos de la antigua Corona de Aragón se declararon partidarios del archiduque mientras que el resto de Castilla se declaró partidaria de Felipe. Cuarta, el archiduque les prometió que podrían conservar sus antiguos fueros y privilegios. Quinta, la victoria abre el camino hacia Valencia y Aragón, las dos regiones que apoyaban desde un principio al archiduque Carlos. Sexta, los fueros fueron sustituidos por las leyes de Castilla. de Castilla. En este respuesta, los puntos clés del conflito entre estas dos regiones. Las regiones de la corona de Aragón quieren guardar sus derechos y sus priviléges. Por ejemplo, no pagaría de impuestos a la corona, mientras que cuando Felipe V de Bourbon arrivera a poder, el hará pagar esta región el hecho de no haber apoyado en le diciendo «je vous enleve vos priviléges, je vous enleve los fueros, y vous aurez la même loi que en Castilla ». Sétima, Carlos, al ser coronado emperador, decide partir de Barcelona porque los intereses del nuevo emperador se han desplazado al centro de Europa. Esta será la causa por la que Inglaterra dejará la contienda. Octava, se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Novena, ¿qué es lo que recibe Inglaterra? Gibraltar, Menorca, el comercio de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. Y la última, los territorios que debió ceder Felipe a Archiduque fueron los Países Bajos, el milanesado, la toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Muy bien, chicos, pues esta ha sido nuestra primera sesión de este tema, la guerra de sucesión española, influencia directa con nuestra clase de historia en francés, no solamente porque un rey francés llegará a la corona española, sino también por la influencia que esta guerra tendrá en el desarrollo de Inglaterra y su posterior exportación de sus ideas con las revoluciones americana y francesa. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que hayáis tenido muchas respuestas correctas y nos vemos la semana que viene. Adiós, chicos.